Música 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 No, 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 no que no Yo tengo Música Música Bailarme, yo grabo, yo grabo Música ¡Gracias! 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 ¡Sadranito en directo! ¡Por el Mercadio! ¿Vamos a ver un poquito los puestos? Y vemos que hay por aquí Vamos a ver Sí podemos probar una cosita más a ver por aquí tenemos un total de comer Luego esta noche ¡RICO, RICO, RICO! Por ahí tenemos... ¡Voluntario para probarlo, caballero! ¡Es lo voluntario para probar el pulpo gallego! ¿Dónde está? Que no lo veo. ¡Lo voluntario, lo voluntario! ¿Estás en directo? ¿Si quieres decir algo para la gente para que venga? Bueno, para la gente para que venga. Aquí tengo el pulpo triple R, hijo. ¡RICO, RICO, RICO! ¡Que le fale un poco gallego cuando vende tipo mayo! ¡Vamos, probando, probando, probando! ¡Muy bueno! ¡Fala galego, hombre! ¡El siguiente! ¡Que me damos riña, hombre! ¡Oiga, qué rico lo tengo hoy! ¡El siguiente! ¿Dónde íbamos que no me acuerdo? ¡Señora, probando el pulpo gallego! ¡Vamos, señores, que no quiero que hagan cola, que me riñe mi jefe! Y este es más serio, ¿verdad? ¡Como hagan cola, me riñe mi jefe! ¡El pulpo gallego! ¡Vamos, mira, todo lo que lo quiero! ¡Vamos, mira, todo lo que lo quiero! ¡Vamos, mira, todo lo que lo quiero! ¿Cuánto? Por aquí tenemos... ¡Sí, sí, sí! Y bueno, podéis probar diferente de cervecitas, de cervecitas profesionales, como la que tenemos por aquí. Esto es una pinta, cinturitos, en la plaza del Pilar, no es normal, se me da la tiza artesana. Y por aquí, fijaros, que los tiquitos y tiquitos tenemos, la verdad. Vamos a ver si captamos una poquito chula. Sí, sí. ¡En directo y en vivo! ¡Qué pintaza, la verdad! ¡Qué pintaza! Hemos dado una vueltecita por la zona del Pilar, zona del aseo. Sé que ahora hay un espectáculo sobre las 9 de la noche, si no me equivoco. Vamos a ver si nos da tiempo a verlo. Por aquí se oye ruido de fondo del Náutico, que ahora mismo con cierre también abajo. La verdad es que tienen liada una buena, porque se escucha bastante la música. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, por el mercadillo del Pilar, ya sabéis. Podéis seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook. Pues iremos subiendo todas las novedades que tengamos en el día de hoy. Si algunos lo habéis visto, antes hemos estado en la conmemoración de los sitios de Salagoza en la plaza de los sitios. Y vamos a ver qué vemos ahora por aquí, por el Pilar. Un segundito que nos arreglamos un poquito, porque estamos jugando literalmente. Hace muchísimo calor. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, ya veis huevos para los más pequeños. Por aquí tenemos una noria. Tenemos un tío vivo. ¿Se ve bien? Si no me equivoco, creo que sí, la verdad. Se ve bastante, bastante bien. Y vamos a empezar por aquí, por el mercado. Ahora que hace un poquito más de fresquito por aquí, por la plaza de Pilar. Vamos a grabar a ver qué tenemos. De aquí vamos hacia la zona del aseo, Plaza San Bruno, etc. Y vamos siguiendo a ver qué captamos. Por aquí tenemos vino dulce frío. No lo hemos probado. Luego, ahora lo probaremos a ver qué tal. Un vaso pequeño. Dos euritos, no está nada mal. Y por aquí, cervecita que hemos cocinado antes. En un puesto más allá. Ahora es que siempre nos gusta mirar un poquito de artesanía. Cuando ven en mercadillos, hay cositas que tienen bastante, bastante calidad. Así que seguramente algo nos llevaremos a casa. Pero bueno, yo creo que hoy va a ser día de ver qué tenemos por aquí. Yo creo que lo veis bien, ¿no? Si no, ya cogemos la cámara con la mano. Pero vamos que lo llevamos en el hombro. Porque es bastante, bastante más cómodo. Un segundo momento, una cosa. Que comparto la reflexión. Y por aquí tenemos defilación natural. Por aquí tenemos alchillancitos. Un montón de piedras, ya veis. Para que nos gusten. Es que no sé cómo será la conexión. Porque hay bastante, bastante gente. Pero bueno. Vamos a ver si podemos ver todo bien. Si tenemos buena visibilidad. Buen vídeo, buen audio. La verdad es que cualquier cosa que queráis preguntar. Preguntadnos por aquí por el chat y vamos leyendo. Y fijaros que hay un montón de cositas, la verdad. Ahora vamos a dar una vueltecilla rápida. Por ver un poco todo. Y luego supongo que esta noche iremos ya más con la calma. Y ya tendremos el sábado y el domingo para disfrutarlo. Pero así hoy viernes. Vamos a dar una vueltecilla rápida por aquí. Por el mercado. Vamos a ver que encontramos. A ver que nos llama la atención. Por aquí, vinitos de la tierra. Cropiedas caseras. También podemos probarlas luego. Por aquí, premiaditos. Qué ricos, qué ricos. La verdad. 350. La verdad. Un vuelo pequeño. 350 no está nada mal. Así que imagino que luego también probaremos algo. Se ve bien, chavos. No sé. De firme. Por aquí. Vigo. La caguetes. La rapiñada. También bastante buenos. Fijaros como los hacen. Y nada. Vamos a hacer algunos vídeos. Vamos a grabar un poquito por aquí. Un poquito de este vídeo de acá. Un parcero. Sí. Un parcero. No te he quitado de menos. Están malisimo. Te he quitado de menos de la recién hecha. No te voy a probar. No te voy a probar. No te voy a probar. No hay problema. Muy buenísimo. Después de un parcero. las tejas y va, perdona y bueno, por aquí es un poquito luego si podemos hablamos con alguien porque ahora hay bastante gente bastante gente por los puestos así que no vamos a conectar mucho por aquí todo te damos a bonsai no sé si lo habéis visto alguna vez en algún mercadillo la verdad que hay quienes salen las fotos aquí más o menos porque aquí empezamos a quedar sin luz pero bueno vamos a ver bien la verdad por aquí si, piquitos de crema limón, naranja luego probamos alguno también ¿no? ya, vemos luego que nos encontramos que nos encontramos por aquí nada vamos a dar una vueltecilla ahora es difícil decir tenemos un escenario en la zona de la seo de San Bruno si no me equivoco y ahora creo que es sobre las nueve y media de actuaciones así que intentaremos acercarnos a ver si siguen el programa establecido o no no lo sé pero bueno vamos a dar una vueltecilla y volvemos a ver ahora vemos que por aquí un segundito que miramos que todo vaya bien tema de batería y tal por aquí bueno aquí hay cositas bastante bastante, bastante bonitas aquí pasando calor a ver este sitio es algo que los puestos están pasando bastante, bastante calor ya vamos a entrar por la calle de la seo por aquí conecta con San Bruno bastante, bastante bonito la verdad por aquí artesanía de madera lo veis se ve bien creo que sí, ¿no? sí se ve bastante bien y vamos a ir viendo vemos por aquí un segundito de hacer toda la vez es un poquito complicado pero bueno por aquí parece que escucha alguna música vamos a ver ahora necesitamos y la entrada de mercadillo un segundito es que es bastante complicado hacer toda la vez pero bueno es que este es un puesto que me gusta bastante, bastante que es el de los dragones y las hadas pero muchas veces no dejan grabar no sé si es ese o es otro así que mejor no grabamos mucho por aquí las rosquillas obviamente algunas rosquillitas nos vamos a llevar claro que sí esta noche no lo sé porque nos queda un largo recorrido pero es que a lo largo del fin de semana unas rosquillitas van a caer seguro porque están muy, muy buenas sí, por aquí parece que tenemos un concierto puede ser sí y por aquí fijaros la crepería que por cierto estamos sorteando unos crepes y unas patatas si posas te saco una buena perfecto está bien en directo si quieres saludar y animar a la gente a que venga a veros por aquí tenéis instagram o algo tenéis instagram o algo del puesto tuyo si me acuerdo luego te etiqueto espérate te he llegado para apuntarlo si no se te quema la cocina si no llevo lo apunto yo no, tranquilo no llevo ninguno hola a ver si vamos a tener aquí un incendio en directo y lo aliamos tampoco quiero mancharte el mundo nada te preocupes perfecto pues luego ya te etiquetaré por ahí están en directo saludos sí, sí están en directo ahora mismo en facebook bueno que la gente se anime por aquí bueno chicas pasar bien la tarde no parece mucho valor y ya nos veremos luego hasta luego confiamos en que estuvió por aquí a ver, por aquí que cogemos por aquí también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestro Instagram. Vamos a pasar por el arco del deán que fijaros que bonito se ve. bien. Bien. Vamos a ver si podemos hacer un vídeo por aquí. Y por aquí empezamos con puestos bastante interesantes. Por aquí entramos al barrio de la juanería. Y por aquí entramos al barrio de la juanería. Y por aquí fijaros que huesta más bonito. Y por aquí entramos al barrio de la juanería. Y bueno. Y por aquí entramos a la juanería. Y vamos a ver si el barrio de la juanería. por la mañana ya vendremos de forma más detenida a ver un poquito los puestos pero bueno ya veis el ambiente que hay y la verdad es que sí que es verdad que hay menos 22 años pero ahora está bastante fresquito por aquí hacer una fotillo más a mí no sé qué me está pesando lo tenemos y si recordaréis alguno que hace unos cuantos años todas estas calles las llenaban de paja para darle un ambiente un poquito más medieval pero parece que este año no ha sido el caso y ahora vamos a pasar por esa calle un poquito más estrecha como os contamos ayer donde suele acumular bastante gente pero ya veis que hoy se puede pasear bastante bien una gran bola por aquí es que bastantes puestos artesanales para verlo de forma más detenida pero bueno por aquí se atasca un poco el tráfico pero bueno se va bastante bien aquí hay un poquito de atasco y va mal la conexión pues ya sabéis que es porque hay mucha gente pero bueno que es muy fácil es que hay mucha gente si? es que hay mucha gente pero conmigo pero conmigo yo le he hecho ella amo jaca amo jaca yo le he dicho y ella diferente pero hace mucho tiempo ¿sabes quién es? no 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 yo creo que seguramente contribuimos un poquito a llevarnos algo del mercado y ahora estamos dando una vuelta rápida, viendo a ver que tenemos por aquí y ya veremos de forma más detenida más calmada por aquí fijaros que bastante sitio para sentarnos y en este puestecito no sé cómo estará aquí la comida, pero desde luego que en el que hemos probado el pulso estaba muy, muy bueno eso sí, hemos escuchado que las raciones eran sobre 16, 20 euros, la verdad no sé si me equivoco, la habéis escuchado mal o será ese un precio real vamos a ver por aquí y le voy a escribir y todo la verdad es que me gustaría acercarme a la mojitería por ser algo bastante fresquito pero bueno, está complicadillo por la fila que hay aunque también podemos ir a por un vasito de sidra y además si no me equivoco, la botella va a 5 euros igual es demasiado bebernos una botella entera de sidra para nosotros, porque voy solo ahora mismo pero bueno, creo que luego vendrá más gente a unirse con nosotros y probaremos esta botellita de sidra la verdad por aquí ya veis, más artesanía creo que se ve bien, ¿no? sí por aquí algún personaje, vamos a ver si nos acercamos a verlos algún personaje que hay por aquí por el mercado medieval que no nos habíamos visto antes, yo os digo mercado medieval de las tres culturas por Zaragoza de Montos perfecto, estamos en directo vale, vamos a ir para la plaza de sidra vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! Había alguna actuación y yo creo que ahora algo iban a hacer. A ver, espera. ¡Ahhh! ¡Venga! 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 ¡Cuidado! El bicho que había detrás. Vamos a acercarnos al pila, ahora veamos algo. Y luego, si me equivoco, a las 9 y media había una actuación al otro lado, en la zona árabe, cruzando el puente de piedra. Entonces, vamos a acercarnos un momento aquí a la plaza del Pilar. Y si no vemos ninguna actuación, pues nos ponemos hacia el otro lado. Porque creo que había bailes árabes o algo así, si me equivoco. Según esto, nada más... ...danzas nocturnas orientales a las 9 y media. No sé si lo habrán retrasado... ...o seguirá dejando. Entonces, pues bueno... ...es que va oscureciendo poquito a poco. Igual, eh... ...se ve un poquito peor en la cámara, yo os digo por... ...por tema de que hay mucha gente, por tema de que oscurece. Pero bueno, muchas gracias a todos los que estáis siguiendo el directo. Por ahí tenemos croquetas torrentes oreas. ¡Qué rico, eh! Un bollo preñado. Podemos quedar bastante gente. Igual, esperamos un poquito a que anochezca. Que quizás hay, eh... ...menos gente. Y podemos probar... ...todo más tranquilamente, la verdad. Aquí se supone... ...que había actuación... ...a las 9 y media, pero de momento... ...la verdad es que no veo nada. Así que... No me vamos. Vamos a ver por aquí. Sí, aquí tenéis a la una. Son los combates, así que... ...no sé si intentaremos... Llegar... ...mañana, o el domingo, quizás. Te prometo... ...a lo que no te vas a poner. Yo no tengo que hacer mi trabajo. Te vas a hacer su sufrir. No, esto es esta línea que me senté maconcadores, y sabe lo que hay. ¿Sabéis lo que está perdido, lo que no? ¿Te explicas, sabes? No, te aseguro, te aseguro que yo sé que esto... Yo no lo contestaba. O sea... O sea... ¿Tú crees que no es? Yo contestaba el mayor. No sé, yo sé que el mayor... Está perdido. Si, ¿qué tal es que no... Es un hombre de cabeza... No puede ser. Todo lo que hagamos lo puedas recorrir. ¿Sabes? porque ahora además bueno parece que estaban despidiendo por las armas que se pueden utilizar pero bueno cuando vengamos a ver alguna batalla ya os contaremos como está el ambiente yo digo que por aquí se supone que había actuaciones sobre las 9 y media pero yo creo que se han debido de retrasar porque no tiene pinta ¿qué hacemos chat? ¿trobamos el vino dulce o qué? 2 gritos ahora mismo está el puesto vacío así que patatas asadas es que patatas asadas ahora calor ¿no? luego vamos tarde una fotillo buenas buenas estoy haciendo unas fotillos ya no te preocupes entonces me quito para que salgan en otro momento ya vendré a aprobarlo bueno estamos en directo igualmente o sea que si quieres animar a que la gente se pase por aquí cuéntanos que tienes bueno patatas asadas pero patatas asadas rellenas ¿sois de aquí de Zaragoza o...? de Córdoba de Córdoba de ferias ¿no? muy bien de sitio en sitio ¿qué tal por aquí? ¿bien? bueno si nos fuera por los cinco que se ha llevado mucho valor mucho valor sí 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 está imposible imagino luego por la noche a ver si ve más gente o el fin de semana refresco un poco porque yo creo que es que no para la gente se han hecho muchas veces que hay mucha gente que hay menos gente pero es que es imposible estar yo llevo una horita por aquí donde estaba un otrocito grabando ¿el qué? yo no lo he hecho a ver tú estás currando igual no ahora sí está bien sí bueno llevo una ¿el qué? para alguna página sí bueno llevo una página mira estás en directo en la misma sí 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 en directo en Facebook pero sí es como medio de comunicación en redes sociales por aquí desde el Zaragoza sí bueno era el de aquí arriba ¿no? sí es que difícil de style Zaragoza mucho de style Zaragoza ah vale mucho tema de noticias setas g sí sí tema de noticias gastronomía todo lo que hay por la ciudad sí estoy por aquí echando la tardecilla bueno a ver por gusto soy autónomo o sea lo llevo yo todo así que que bien que bien no me quejo no me quejo así que nada ya me pasaré yo no sé si esta noche o este fin me pasaré a probar algo claro que sí es que ahora no pones a la caliente ¿sabes? no, ahora ya ahora apetece un mojito una cervecita pero claro ¿qué estáis? ¿hasta la una al final o cerréis antes? no tengo ni idea aguanta que vosotros dejen hasta que hay ambiente ¿no? sí lo han alargado en principio ¿eh? que lo han alargado en principio sí no, han dejado no, han dejado han dejado viernes y sábado hasta la una y domingo hasta las doce ah, pues entonces hasta la una esperemos así que aún aún es que a tiempo sí bueno, ahora refresco un poquito comparado con la tarde sí pues nada, bien pasarlo bien ya nos vemos por aquí muchas gracias hasta luego espera ¿quedan una foto a la patata ya que estamos? sí, todo, todo sí, sí, sí y luego lo dejaré en YouTube también o sea que ¿qué tal? ¿cómo vas? bueno chicos no paséis mucho calor hasta luego ¿eh? pasamos mucha calor ¿no? no nos queda otro ¿no? 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 ¿cómo se va? ¡no! ¡no! vamos poquito Por aquí Y tenemos un par de baterías más Así que si se calienta mucho Pero luego Por aquí en Panana La verdad es que tiene bastante buena pinta Pero bueno, les digo que ahora apetece Algo fresquito, la verdad Y pues probamos el vinito A ver qué tal Y por aquí un poquito más de artesanía Bueno Creo que más o menos Hemos recorrido un poquito todo el mercado Al menos el de esta zona Y ahora no sé si acercarnos Hacia la zona, ya os digo, de La zona árabe que está al otro lado del puente De piedra Vamos a ver Qué nos encontramos por aquí Es que bastante Bastante actividad por aquí Muchos puestos Interesantes Por aquí el campamento Si no me equivoco Ya lo están recogiendo Ah no, no Parece que van a hacer algo por aquí ahora No sé si están recogiendo O van a hacer algo la verdad Porque están chacando por aquí Equipo, micrófonos y tal Así que Ahora veremos a ver si organizan algo o no De todas formas si hace algo Ahora nos entregaremos Vamos a ver El vinito que no lo pasamos ¿Nos acercamos a por un vinito o qué? A ver Un segundito ¿Qué tal va el directo? Bien la verdad ¿No? No se cae No se cae la conexión Así que ofrece bien Antes no había nadie en el puesto de ordino Pero ahora tenemos hasta afili y todo Creo que por vaya que viene la noche Es un poco alargada la verdad Pero bueno Vamos a ver Nos subimos alguna historia por aquí Por Instagram ¿Qué tal va el directo? ¿Qué tal va el directo? ¿Qué tal va el directo? ¿Qué tal va el thenxale? ¡Vad a 3 deos! ¡Haytroth de fronte! ¡Histirón! 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 Bueno, aún nos queda un poquito de grabación, vamos a continuar por aquí, a ver si podemos y a ver si podemos tomar algo muy fresquito, vamos a ver, es que ahora en un ratito tenemos que movernos, porque hay una profesión especial el día de hoy, vamos a ver si nos queda un poquito de grabación. Pues eso, hay una profesión especial esta noche de la Eucaristía, si me sale bien el nombre, y nos acercaremos a verlo un poquito, a ver si podemos también grabar, pero bueno, vamos a ver si nos podemos acercar primero antes a degustar algo de comida, porque nos estamos muriendo, bueno, de hambre, de sed también la verdad, las dos cosas, yo creo que ya desvariamos por el calor, pero bueno, a ver cara, ya se empieza a quedar una muy buena noche, si os queréis acercar por aquí, ya se está poniendo la noche bastante, bastante bien, ahora en un ratito nos moveremos la verdad, ¿qué hacemos? ¿probamos el trasero de por aquí o qué? ¿probamos a otra cervecita por aquí o qué? A ver que tenemos Bueno, vamos a probar algo bien De hecho tengo una personalidad especial y todo Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué me aconsejas? ¿Te gusta una bebida hidromial? Creo que sí ¿Te gusta la miel? Sí ¿Está fresquita? Muy fría Venga, va Mira, esta tiene, te cuento de los ingredientes, agua, miel, núcleo, levadura salvaje de Noruega, porque es donde fuimos a aprender a hacerla, y cannabis, cannabis de curso legal, de allá en el último otro Vale Porque los vikingos no le metían cannabis, pero le metían setas a los sinógenos, por eso no se nos llamaban hidromiales de la guerra, entonces nosotros sacamos las setas, le metemos cannabis, pero un cannabis legal, vamos Sienta bien, ¿no? Eh, yo creo que sí Para currar luego y tal, hacer unas fotillas y... Ahí ya no sé cómo está Venga, venga ¿Granda o pequeña? ¿Pequeña? Dale Sí Hola Hola 3,50, por favor Vale, se lo llevo más o menos A ver, te doy cuatro Dale Que tengas un buen día Perfecto, muchas gracias Estamos en directo también ¿Eh? Estamos en directo también ¿Ah, sí? ¿En dónde? Para Zaragoza Facebook, no, Facebook, el Estel Zaragoza Ah, mira, qué bien Media de comunicación en redes sociales Ah, después déjame el dato para mirar El que, mira, si quieres te lo dejo por aquí, te lo enseño, o déjame si quieres el tuyo Y luego te... Es infoservezasestacionalpatragonia.com Mira, apuntamelo si puedes Sí Está buena Ahí está Tiene buen saborcito Ahí está Gracias Oye, qué rico lo tengo hoy del culpo Ahí está drogado Ahí está drogado Ahí está seguro Qué rico Jajaja ¿Qué pasa si que está borrado? Está drogado vasito se ve bastante bien bastante rico vamos a probar bastante bastante riquiño una fotito y fijaros qué fila tenemos ahora mismo para los bocadilles madre mía ahora sí terminamos este vasito de rica hidromiel continuamos vamos a ver si terminamos el vasito hacemos algunas fotos más y nos acercamos hacia la procesión tenemos buena fotito vamos a continuar no sé si nos da tiempo a cruzar a los puestos del otro lado que tenemos en el puente de piedra pero bueno que hacemos nos acercamos o no y un poquito retirado sí no sé si nos da tiempo a llegar la verdad pero bueno aquí aquí por aquí tenemos una recreación de armas medievales una vez espero que después de lo que nos estamos subiendo podamos coger en condiciones de aviso que es lo que nos va a llevar hasta la procesión extraordinaria que tenemos esta noche y fijaros si ahora el ambientazo que tenemos por aquí como se está poniendo el pilaret vale vamos a cruzar hacia la zona árabe por allí ya veis que bastante gente por aquí cruzando el puente la escala se agradece bastante hace muy buena temperatura pero bueno está rico no os lo recomendaría si tenéis mucha mucha sed pero sí que es verdad que es refrescante un saborcito así como muy muy natural un toquecito a miel y sobre todo no está amargo es como así una agüita fresquita pero con bastante sabor o sea no sabe agua tiene saborcito tiene saborcito de todo lo que lleva que ya como nos ha comentado el tabernero lleva varios ingredientes que obviamente no recuerdo pero bueno los tenéis en el vídeo igualmente luego lo dejaremos todo por nuestro Instagram y nada vamos por aquí a la zona árabe ya veis también es bastante bastante bonita y como veis ahora hay muchísima gente cruzando hacia el centro de Zaragoza probablemente hacia el mercadillo porque la verdad es que ahora ya se agradece bastante como ha quedado la tarde bastante fresquito bastante bien ya se puede estar por la calle sin asarse de calor así que nada vamos a acercarnos por aquí al mercadillo árabe vamos a ver un poquito que tenemos y de aquí nos iremos ya a la procesión extraordinaria a ver si nos da tiempo espero que sí porque empezaba a las nueve de la noche pero bueno como pone que duraba hasta las doce por eso no tenemos tiempo vamos a ver que captamos por aquí por aquí una zona que siempre ha llamado bastante la atención y es la cerámica marroquí no sé a vosotros que os parece nada pero bastante bastante bonito todo lo que hay por aquí voy a dar una fotito opa pues no hemos quedado sin luz ya le hemos cogido una buena imagen así que vamos a ver que por aquí no parece que haya tanto ambiente quizás ¿no? estamos siendo más tranquilo ah por aquí tenemos dulces artes sanales que también probaremos y bueno mi dejaros por ahí que cantidad de torrenos y no vamos a ir al lado 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 iba a ir a la vuelta de la pared y un poquito por aquí y camisetas y se supone que a las dos y media de la noche había donde está pero yo creo que lo han debido a que le trazar la verdad y si que es verdad que hay bastantes puestos pero quizás no son tan tan artesionales como podíamos esperar pero bueno si, así que por aquí tenemos a la ordenanza, vamos a acercarnos que parece que el espectáculo va a comenzar y al fondo la tetería grave, 4 euros, especias es una lástima que estén en el plástico porque lo harían bastante, bastante bien ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!